Hubo una comunicación hace poco con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, ¿le puede dar detalles? Sí, él me llamó a ver cómo iban las cosas y a ofrecer ayuda y yo le dije, yo sí tengo una necesidad bien específica, dos Hércules. Y los mandó al día siguiente y ya estaban en el Perú y ya están operando. ¿El apoyo estimado de ese gobierno cuándo se da? Mire, depende de cómo se calcula una hora de vuelo de licor, pero sí de Hércules. Lo que necesitamos en el Perú en aviación es más Hércules. ¿Vamos lleno? Tenemos que comprar algo. Vamos lleno que vamos a ver. Vamos sobre vuelo, sobre vuelo.